¿Qué es la elección de la ciudad? Y nosotros estamos organizándonos bien, con equipos bien conformados, que están desplazándose por todo el departamento, cada uno con su tarea, nosotros siempre hablamos del principio de la importancia de los proyectos colectivos, de conformar una estructura horizontal, de que haya buenos equipos y en eso estamos, y bueno, con mucho entusiasmo, dándole al partido una alternativa, dándole renovación. ¿Qué rol juegan las encuestas que dan amplia diferencia entre Delgado y Rafa? Mirá, los estudios de opinión siempre son importantes y es un insumo como para tener en cuenta, pero el proceso importante se determina ahora en el último mes, por supuesto que hay una diferencia, pero nosotros estamos acostumbrados siempre a lucharla. Fijate que si el viejo, mi padre, se hubiese detenido ante las encuestas que a veces le daban, eran un poco adversas, no hubiésemos seguido echando para adelante nunca. Así que la encuesta que vale es la del 30 de junio, esa es la más importante y en este periodo ahora es fundamental para empujar con todo.